Y yo dije, ¿por qué no tomarnos un té y oler un poco de academicismo británico? Resulta que Sir Joshua Reynolds fue uno de los fundadores de la Royal Academy. Tuvo como artista una enorme producción y también una actuación muy muy importante dentro de la institución en donde hizo discursos, hizo publicaciones respecto de lo que era la mirada de la academia sobre el arte. Por supuesto también tuvo sus archienemigos como William Blake que le respondían y hacían publicaciones y decían que era todo un horror. Una vida muy interesante. Cuando uno se pone a ver la producción de Reynolds, bueno, hay de todo. Encuentra todos los récords. Que hizo más de 2.000 retratos en un lado, que hizo más de 3.000 retratos. Claramente era un gran retratista. Muy influyente en el siglo XVIII en toda Europa. Y además es interesante ver el periodo histórico porque él hacía muchos retratos de la milicia, de los generales que luego iban a la guerra, a luchar en la guerra de la independencia que estaba sucediendo en ese momento en Estados Unidos. Hay muchísimos cuadros de este tipo que realmente son muy destacados. Pero no solo de retratos vive el mundo, sino que también Reynolds habló y promulgó mucho esta idea del gran estilo que consistía en tomarlas lo imperfecto, las imperfecciones, e idealizarlas. Y en este orden de cosas, incluso cuando hablamos también en los retratos, él siempre ponía una mirada de interpretación. Uno podría compararlo con, por ejemplo, los retratos que decía Gainsborough en el mismo momento y nada que ver la forma de presentar las cosas, ambos dos pertenecientes a la academia. Y en este orden de cosas es que nos encontramos con este retrato de Sarah Seedoms como musa trágica. Sarah Campbell se casó con un señor llamado William Seedoms. De ahí viene su apellido y fue una actriz top, 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 top de la tragedia en Gran Bretaña. Tuvo, fue muchas veces retratada sin ninguna duda, de hecho Gainsborough también le hizo un retrato. Pero me interesa traer a cuenta este retrato de Reynolds porque él le pone un plus que es muy interesante. Vemos a Sarah Seedoms posando en este retrato, sentada sobre un sillón importante. Interesa ver, bueno, las texturas, las telas, pero también la gama de colores que va mucho por lo ocre y sin embargo destaca y destaca muchísimo. La postura de Sarah Seedoms nos está diciendo que está posando como una musa. ¿Y quién es esta musa trágica que está detrás de nuestra actriz? Bueno, es Melpomene. Melpomene en griego es melodiosa. En la mitología griega pasó por distintos estados relacionados con las artes. En algún momento fue la musa del canto y finalmente descantó y quedó como musa de la tragedia. Y es así que Reynolds nos la presenta con todos sus atributos. Como telón de fondo de Sarah Seedoms, entre la nebulosa y esa cierta oscuridad que hay, vemos que aparecen dos personajes. Y esos dos personajes son los que tienen los atributos de Melpomene. Estos personajes son figuras alegóricas, representando el terror y por otro lado representando la piedad. Y vemos que tienen una daga y una copa. Por supuesto Melpomene tiene muchos atributos y muchas representaciones, pero si está claro a veces aparece coronado con una diadema, también puede aparecer con una masa por esto de que el arte teatral es algo duro, es algo que es difícil de lograr en su perfección. Bueno, muchas veces y a cuenta de la tragedia aparece con un puñal ensangrentado. Pero todo esto viene a cuenta del siguiente mito, que cuenta que Melpomene tenía todas las riquezas que podía tener una mujer, la belleza, el dinero, los hombres, solo que teniéndolo todo no podía ser feliz. Es lo que lleva al verdadero drama de la vida, es decir, tener todo no es suficiente para ser feliz y de ahí deriva la tragedia. Lo interesante de esta obra, en donde claramente tenemos una idea de representación, es decir, estamos viendo un retrato, pero no podría pensar que está viendo a Sarah Sidon, pero también podría pensar que está viendo una representación de una musa. Ese juego que hace Reynolds es interesante. Y vamos a ver un poco qué pudo haber servido de inspiración para representar a esta artista de esta forma. Bueno, algunas fuentes dicen que Russell en 1783 escribió un poema y se lo dedicó a Sarah Sidon, que se llamaba The Trashic Muse. Entonces es probable que de ahí haya nacido esta idea cuando se juntaron Reynolds y Sidon para definir su retrato. Ahora, la inspiración puede dar los atributos, pero la pose es una pose muy especial, es una pose muy distinta para un retrato. Y bueno, acá se abren distintas hipótesis. Ella en algún momento deslizó, que se podría haber inspirado, no lo recordaba bien, en el San Juan Evangelista de Dominicino. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Miguel Ángel? Aldi, ¿nos engañaste en el título? No, no los engañé. Les voy a contar algo. Reynolds fue un artista bastante diferente de sus congéneres en ese momento. Viajó mucho, 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 bastante. En 1749, Reynolds conoce al comodoro Augustus Keppel, que en ese momento se estaba preparando para embarcar hacia la zona del Mediterráneo y lo invita, algo que nos pasa todo, todos los días. Y se va. Ahí él empieza un derrotero por distintas ciudades y termina llegando a Italia, en donde estará tres años en distintas ciudades. Pero de esos tres años, él está dos años en Roma. Cuando él se queda en Roma, le sugieren que aproveche y estudie con Pompeo Batoni. Y el pintor responde, no tengo nada que aprender de él. Así. ¿Y qué es lo que hace entonces esos dos años? Se va a dar un atracón de los grandes maestros. Estudia al detalle a Miguel Ángel. Y ahora les traigo una comparación. Sí, sin duda, Miguel Ángel tuvo mucho que ver con la obra de Reynolds. Piensen que se estudió la Sixtina al detalle, ¿no? Este Isaías, que aparentemente ayudó a Reynolds a representar a Sarah Seedoms, es algo que se pintó en 1512 y está en la Sixtina, con lo cual le debe haber dedicado su buen tiempito a estudiarlo. ¿Y por qué uno se atreve a decir esto? Bueno, porque así como Reynolds decía y admiraba, y lo decía claramente, que admiraba a los grandes maestros, entre ellos a Miguel Ángel, también le pasó que luego de esos años posteriores, en 1781, viaja a Flandes y queda absolutamente enamorado de Rubens. Y bueno, su estilo también cambia. Es decir, van aprendiendo, van conociendo maestros y van cambiando. Con lo cual, no tiene nada de extraño pensar en Sarah Seedoms y pensar en Miguel Ángel. Y como estuve investigando sobre los reinos, dije, vamos a traer un plus, un extra. Dije, bueno, ¿qué obras hay de reinos en algunos museos del mundo? Encontré que en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, hay una obra de él, es este retrato de muchachos leyendo, que es precioso, de 1755, pero lo que decía en la página es que no está expuesto hoy por hoy. Los museos están cerrados en este momento, así que no hay mucho a quién preguntar. El Museo del Prado tiene dos retratos también. Traje acá a cuenta el retrato de un eclesiástico, que es de 1756, y también tiene un retrato de James Bourdieu, de 1765. Y como último, este retrato que es bellísimo, que está en la Ciudad de México, en el Museo Soumaya, que es de Elizabeth Kerr, marquesa de Lothian, que es de circa 1769. Como fuere, siempre se destacó mucho también la habilidad que tenía el reinos para retratar a niños. Piensen que es una época ya, un poco con el rococó también, que se empieza a retratar a los niños, que antes no se los retrataba, o si él se los retrataba era porque era parte de un retrato de cámara de algún rey, básicamente, o de futuro rey. Pero esa cierta sintonía que tiene él con expresar la idea de la infancia, la idea del infante, fue algo muy, muy, muy valorado. Y es así que a reinos le fue tan, tan bien pintando a todo el mundo que se le cruzaba por adelante, que el rey Jorge III lo nombra caballero, y por eso hoy estamos hablando de Sir Joshua Reynolds, que por cierto está enterrado en la Catedral de San Pablo en Londres, que es una belleza muy digna de visitar también. No tenía nada que ver esto, pero bueno, lo tenía que decir porque me acordé que es divina. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, que me incorporamos un retrato que no habíamos traído en ninguna cuenta. Es cierto que es un retrato que cuenta historias, ¿no? Hay siempre, hay cosas para ver en estas horas, y a mí eso me fascina, es la parte que más me fascina de todo esto. Nos vemos el próximo viernes, muchas gracias nuevamente por haber llegado hasta aquí. Recuerden que si este video les gustó, les pareció que está bueno, también les pareció que se puede mejorar, déjenme un like, cualquier comentario con ideas, apreciaciones, etc., es bienvenido, lo pueden dejar acá debajo de la cajita de descripción, tienen la zona para comentarios. No olviden de suscribirse, tienen mis contactos de redes. Recuerden que todos los viernes subimos videos, así que si se... ¡Ah! Eso. Recuerden que todos los viernes subimos videos, así que si se suscriben, les va a llegar la notificación. Y ya lo tienen ahí mapeado para verlo. Muchas gracias, nos vemos. ¿Pegó el rulito, eh? No piden más, eh. ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow!